Bloqueos en la Panamericana tienen en jaque a gremios en Nariño. Reportan lamentables afectaciones económicas. Tras un nuevo bloqueo de la vía Panamericana en el Cauca por sectores estudiantiles, transportadores en Nariño exigen medidas al Gobierno Nacional. Desde el Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, hicieron un llamado al diálogo a todos los involucrados en los constantes bloqueos de las vías que han afectado la dinámica económica, social y cotidiana del departamento de Nariño. Según el informe entregado por los gremios, los bloqueos este año han generado interrupción en la cadena de suministros. Afectando tanto a productores como a consumidores. Pérdidas económicas significativas para el sector empresarial, con un impacto directo en el empleo y la sostenibilidad de las empresas de la región. Dificultades en el acceso a servicios esenciales de salud. Educación y seguridad para el sur del país. A través de un comunicado solicitan al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para evitar más afectaciones. Cese inmediato de los bloqueos. Solicitamos a los manifestantes considerar otras formas de expresión que no afecten los derechos de terceros, ni el bienestar general de nuestra comunidad. Instamos a las autoridades, a los representantes a generar espacios para concretar acuerdos para minimizar las problemáticas y consolidar acuerdos. Solicito el Congreso Gremial y Empresarial de Nariño. Esto se suma a los casi 120 días de bloqueos que se registraron en la vía Panamericana durante el año 2023. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento.